¡Aquí estás! Muy buenas, humanos. Fijaos, esto que tengo aquí delante es mi nuevo juguete. En concreto se trata de una Decathlon B Fold 7 y esto ya era una buena bici plegable cuando salió. Yo la he conseguido en un mercadillo y realmente lo que yo compré solo es el cuadro, es decir, no tenía las bielas, ni las ruedas, ni el bastao. Esto se lo he puesto yo aparte, que como no tenía pensado abrir el canal cuando lo monté, pues os lo habéis perdido. En concreto lo que quiero montar es una pequeña MTB plegable a partir de esta bici plegable. Lo fácil habría sido haberme hecho una bici de carretera plegable con esta bici, pero como me gusta complicarme las cosas, lo que quiero hacer es una bici pequeña plegable que me permita moverme por todo tipo de terrenos. Os voy a contar un poco lo que quiero hacer. Lo que tengo en mente hacer es poner una transmisión acorde para subir con un único plato pequeño porque estuve mirando y para ponerle cambios a esta bici no encuentro una brazadera tan ancha como este tubo. Por lo tanto no le puedo poner cambios en la Catalina. Así que lo que tenía pensado era poner un plato más pequeño que éste y una transmisión con siete piñones y el de arriba del todo que sea más grande para que me permita subir por pistas y tú estás un poco inclinadas. Evidentemente no es una MTB, no la vamos a meter por una trialera o vamos a saltar cortados con ella. Me conformo con que sea capaz de moverse por una vía verde o pistas de griego. Para eso pues ya monté estas cubiertas de taco. Irá con frenos V-brake que para esta bici es más que suficiente y tengo intención de montar una horquilla de suspensión. Todo dependerá del precio y de cómo vaya quedando la bici porque es lo último que cambiaré. Lo que quiero dejar es el porta bultos porque siempre me han gustado para poder llevar objetos o poner unas alforjas o algo. Además este porta bultos es muy bueno y mi intención es montar otro pequeño porta bultos alante agarrado a los anclajes del V-brake del freno con un par de Focus LED. Y como de momento no tengo ni transmisión, ni frenos, ni bielas para ponerle voy a empezar con el manillar y la potencia. He elegido este manillar y esta potencia. Sí, se puede montar un manillar de MTB y una potencia en una bici plegable. Ahora lo vais a ver. Mi plan es esta potencia de aquí, que es donde iría agarrar el manillar, es cortarlo por aquí y dejar solo el tubo. Está sin estrenar, así que la vamos a estrenar así. Bueno, pues es cortarlo por aquí y dejar el tubo. Y en este tubo amarrar la potencia, que yo he elegido la más corta porque lo que quiero es que se mantenga la línea lo más posible de la línea recta del vástago con la horquilla. No me interesa ir echado sobre la rueda delante porque la bici es muy corta y muy pequeña, así que estable tampoco va a ser mucho. Y lo que quiero es poner aquí esta potencia y es lo que vamos a empezar a hacer. Después ya irán los frenos y la transmisión, que la transmisión me lo voy a pensar un poco porque todavía no tengo decidido qué es lo que voy a montar en el plato. Tenía intención de montar dos platos, pero como ya he dicho, la abrazadera, no encuentro una abrazadera que me valga para el diámetro este. A lo mejor, porque esto lo he mirado hace un año o así, pero a lo mejor empiezo a mirar ahora y me surge que encuentro una y le puedo poner dos platos alante y siete piñones atrás u ocho, ya veré. Pero siempre va a ir con el piñón de arriba del todo, este, siempre va a ir más grande. Es decir, irá con un desarrollo normal y el de arriba saltará un piñón más grande. No me acuerdo del nombre, tendría que mirarlo, pero bueno, como vamos a pasar por el proceso de montarlo, pues ya os diré cómo se llama ese tipo de piñones. La tija se va a quedar esta con un sillín de mountain bike y poco más. Podré decir sobre la bici y luego probarla. Esperamos que no se parta. Como ya he dicho, esta ya era una buena bici cuando se vendía. Ya era una muy buena bici plegable, pero nosotros la vamos a hacer mejor. Bueno, pues una vez explicado el plan, solo nos queda mutilar el vástago. Así que vamos a estrenarlo. Pues ya está. Ya hemos estrenado el vástago. Ahora, solo nos quedaría montar la potencia del manillar en lo que es, ¿veis que fácil? En lo que es el vástago donde iba el soporte del manillar antiguo. Lo apretaremos un poco y luego ya lo ajustaremos todo en su posición y le cortaremos las puntas al manillar. Bueno, y ahora para acabar aquí solo nos quedaría tapar este feo agujero que nos ha quedado aquí. Yo en un principio había pensado en fabricarme un tapón de teflón o algo así que entrase aquí en la potencia y quedase tapar el agujero. Pero luego me apareció por la caja de herramientas. La caja de herramientas no, la caja donde tengo todas las piezas y todos los recambios esta araña de dirección con tapa. Entonces lo que se me ha ocurrido es meter la araña de dirección aquí y con la tapa pues tapar, aunque no haga su función real de aguantar toda la dirección, porque para eso ya tiene otra puesta aquí abajo. Pero por lo menos taparemos este agujero y tendrá un aspecto más profesional o mejor aspecto. Así que creo que la mejor opción era esta. Mirar humanos, para poner la araña de dirección. Iba a abrir un vídeo nuevo, pero digo, va a quedar un vídeo muy corto y a lo mejor este me queda muy largo. No lo sé, pero mirar. Esto se pondría aquí y le daríamos unos golpes con el mismo tornillo, tal que así, hasta que las aletas de la araña se vayan metiendo por el tubo. Y cuando ya tengamos las primeras aletas metidas y estas puestas en el borde del tubo, con una llave de tubo, en el tubo de la horquilla y con una llave de tubo, meteríamos la llave por el tornillo y le daríamos unos golpes hasta meter las segundas aletas ya en el tubo de la horquilla, porque esto vendría a ser el tubo de la horquilla, aunque aquí no lo sea. Así que vamos a empezar. Al principio costará hasta que se vayan doblando las aletas y vayan entrando por el tubo. Mirar, ¿veis cómo va quedando? Yo ya he metido las primeras aletas, ahora le va a dar unos golpecitos más al mismo tornillo, es sin miedo. No sé si lo habéis oído, al mismo tornillo se le dan unos golpes más hasta que estas aletas de aquí, estas que se ven aquí arriba, se metan en el tubo y entonces ya se le dan unos golpecitos que ahora os voy a enseñar cómo. Por supuesto una cosa, no os asustéis si entra algo torcida. Si entra muy torcida sí, pero si entra un poco torcida no os volváis locos, porque a medida que vaya entrando en el tubo se va a ir enderezando ella. Si veis que entra muy inclinado el tornillo, pues procurar enderezarlo como cuando clavábamos un clavo y se torcía, pues igual. Pero si entra un poquito no os volváis locos, porque a medida que entre en el tubo se pondrá ello en su sitio. Ya está de donde yo decía. Ahora cogemos la llave de tubo, una llave de tubo de 14 o de 13 o de 12 o algo así. Entonces se le mete hasta que vaya entrando en su sitio. Veis, entro. Yo ya la voy a dejar ahí. Y de hecho creo que la he metido muy para dentro. No, ha quedado muy bien. Así que ahora solo nos quedaría apretar la tapa. Leches, que no consigo apretar el tornillo. Ahora. Y ya con la llave pues lo ponemos en su sitio. Y de este modo tapamos ese agujero tan feo que tenía la potencia ahí. Ya está ya. Bueno, como no tiene ninguna función tampoco lo voy a apretar más, porque esto realmente es una tapa que solo nos va a valer para tapar el agujero. No para sujetar la horquilla y todo el rollo ese. Bueno, pues ya he cortado las puntas del manillar a la medida que quiero que vaya, para ir cómodo en esta bici. Y ya hemos montado la potencia del manillar. Y ya tenemos una base completa en la que ir poniendo el resto de piezas para sacar adelante esta mini mountain bike plegable. No sé muy bien. Supongo que la usaré para el camping y cosas de esas. Pero bueno, lo importante es hacerla y que funcione medio bien. Pero bueno, ya la base ya está hecha. Ya tenemos el manillar y la potencia. Y luego ya poco a poco iremos añadiendo la transmisión, que es lo que más trabajo me va a dar. Y los frenos, que ya los tengo elegidos. Aunque no los he pedido porque para la transmisión se me había ocurrido otra cosa. Y igual empiezo por ahí. Y me lo quito de en medio. Así que nada, ya tenemos la mini mountain bike plegable en camino. El vídeo ya se acaba aquí, porque ya no le voy a poner nada más, vamos, básicamente. Así que lo voy a cortar aquí y hasta el próximo vídeo, humanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.